Hola a todos, final del día 2 de este CEP de Peralada con una rotura de burbuja espectacular, 5 manos posteriores que no han dado a ningún eliminado y estamos con el chip líder Hacharan Dogra que embolsa 680.000 puntos en una jornada tranquila y bueno, excepto un pequeño bajoncillo y en los últimos niveles, desde el principio con muchas fichas y acumulando. Sí, sí, es verdad. Buenas noches tú sobre todo. Bueno, al principio he estado bien y luego he vuelto a bajar. Bueno, luego he subido y ahora tengo 680.000 fichas. ¿Qué tal te has encontrado en la mesa? ¿Cómo has llevado la burbuja? Tú no sufrías porque ahí ya estabas en 80.000, pero bueno, en 600.000. Bueno, la burbuja ha sido para mí bien porque así ha robado bastantes fichas. Tú sabes cómo va el tema de burbujas. Bueno, 680.000 puntos, el siguiente está con 480.000, no es una ventaja muy amplia, pero bueno, sí que es cierto que la burbuja que ha sido larga, tanto en el momento final como un nivel antes, ha dejado muchos jugadores cortos. O sea, mañana pasáis 18, pero la mesa final es muy probable que llegue rápido. Supongo que ahí también vas a querer aprovechar esa situación cuando ya todos van a jugar más relajados porque están cobrando. Sí, claro, yo creo que sí vamos a llegar muy pronto al mes al final, pero intentaré a ver si voy a mantener mis fichas y llegar hasta el final. Bueno, están funcionando, ¿no? Las clases de Raúl Horta. Bastante, bastante, me gusta. Vale, bueno, Hacharan, pues a descansar que son horas, son las 5 de la mañana y mañana a las 5 de la tarde volvemos. Enhorabuena y nos vemos mañana. De acuerdo, buenas noches, gracias.